Este es un pequeño tutorial acerca de cómo usar la pistola CZ-75B de 9 milímetros. Bueno, lo primero es el seguro. El seguro no puede ser activado si el martillo no está en esta posición. El seguro lo que hace es bloquear el gatillo, bloquea el martillo y bloquea la corredera. Tenemos esta otra pieza también, que es el retén de la corredera. Y también hace las veces de palanca de desarme. Para desarmarla alineamos estas dos líneas que están aquí y empujamos este pin que está aquí hacia afuera. Y ahí ya sale. Tenemos el botón de eyección del magazine. Para sacar el magazine. ¿Verdad? Para montar el arma pues, normal, como toda pistola semi-automática. Y básicamente eso sería todo con esta pistola. La CZ-75B de 9 milímetros. Acá lo anterior. Acá lo anterior. Acá lo anterior. Acá lo anterior. Fue la latina.